8 y 45, primer análisis del día. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, mañana reunión del Banco Central Europeo, quizá una reunión de las más problemáticas, en el sentido de que no sea una decisión binaria, de cuánto se sube 50 o 75. ¿Qué cantidad de ingredientes le debería meter el Banco Central Europeo para la toma de decisión? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo tiene que cumplir su mandato. Es todo tan sencillo y tan complicado como hacer exactamente lo que está en su mandato. Y su mandato es la estabilidad de precios. No es que Italia o España se financien un poco más barato, sino la estabilidad de precios. Y con la inflación desbocada, lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo, por supuesto, es subir los tipos, pero no solo subir los tipos, 75 puntos básicos se queda todavía por detrás de la curva, sino que lo que tiene que hacer también es reducir la emisión de dinero muy por encima de la demanda que continúa haciendo. La masa monetaria en la eurozona está creciendo todavía en el año 2022, que llamamos la normalización, por encima de los niveles de la época de lo que llamábamos el bazoca de Draghi. Y esto no puede continuar así, porque el problema de la inflación es muchísimo más importante que el hecho de que el déficit de un país se financie al 1 o al 1,2%, que es irrelevante desde un punto de vista fiscal y también desde un punto de vista financiero. En ese entorno, ayer dijo Sánchez que Europa podría tocar algo de caída económica, pero no sería una recesión y que donde no se vería seguro una recesión económica es en España. Compartes la opinión. Bueno, pues el señor Sánchez que decía que hoy vamos a ser el país que más crecía del mundo y de Europa, el señor Sánchez que decía que la pandemia iba a tener efectos muy poco significativos en la economía, pues puede hacer todas las estimaciones que quiera. No tiene ningún sentido dar esos mensajes completamente exagerados en el nivel de optimismo cuando la situación es francamente negativa y cuando la IREG misma, un organismo completo y absolutamente independiente, pues ya ha revisado a razón de 0,1% de caída el PIB del tercer trimestre de este año. Ya está en el menos 0,5% del PIB. Por lo tanto, yo creo que el señor Sánchez, de nuevo, pues cae en esa idea falsa, muy repetida, entre eso que se llama neocaynesianismo, no tiene nada que ver con el pobre Lord Maynard Keynes, que es que tienes que decir cosas positivas para que la economía vaya bien, pues tampoco es cierto, porque si fuera así nunca jamás habría crisis. Por lo tanto, pues mensajes voluntaristas que no tienen ningún sentido. ¿Nos puede llevar, Daniel, el tope al gas a una crisis de deuda a nivel internacional? Alemania 65.000 millones, Reino Unido mañana va a anunciar 200.000 millones de libras para poder paliar ese tope, por un lado en el consumidor y por otro lado en las compañías energéticas. ¿Ese crecimiento, otra vez, de la deuda puede ser ya el punto final de una deuda tan desorbitada que ya no sea sustentada ni por los bancos de los propios países? Bueno, es que pensemos un momento qué es eso del tope del gas, que es una tontería. Los gobiernos no bajan los precios. Los gobiernos no topan los precios. Los gobiernos lo que hacen es pasarte la factura periódicada al futuro. Y todos los españoles, además, deberíamos estar aterrados ante la idea de esta enorme idea intervencionista, porque lo hemos vivido. Sabemos lo que es el déficit de tarifa. El déficit de tarifa es lo que están haciendo. Un enorme y gigantesco, lo que quieren proponer, es un enorme y gigantesco déficit de tarifa en Europa. Esto significa, por supuesto, como tú bien dices, mucha más deuda. Significa, por supuesto, también que los consumidores, cuando los precios se normalicen y la política monetaria realmente se normalice, entonces no se van a beneficiar de la bajada de precios, porque van a tener precios elevados durante mucho tiempo, y además, por supuesto, pues un gran problema de emisión monetaria adicional. Es que estas medidas no combaten la inflación, como mucho la enquistan. ¿Crees que puede haber incluso, se empieza a hablar de una especie de Lehman Brothers, el lado energético, que empiece a tocar al financiero? ¿Crees que todavía estamos lejos o estamos más cerca de poder ver un problema importante en esas energéticas que no puedan asumir el coste y en esas familias que tienen ahí encima de la mesa dos billones de facturas que va a tener que afrontar este invierno? Claro, el problema de todas estas ideas intervencionistas es que, como en los juegos de los niños en los que aprietas un bloque y salta otro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que estás llevando la quiebra a centenares, si no miles, de empresas energéticas en Europa que no se pueden permitir el hecho de que les cueste el insumo cinco y el gobierno mágicamente decida que el precio vaya a ser cuatro. Y tenemos la evidencia, entonces, la eléctrica pública francesa que la han llevado al borde de la quiebra en más de dos ocasiones por esta política completa y absolutamente equivocada. El problema del sector energético en Europa no es un problema de mercado, es un problema de intervención. Se ha intervenido en Alemania prohibiendo los nucleares y eliminando la inmensa mayoría, se han intervenido en Francia las tarifas desde hace años y años, ya más de una década, se ha prohibido la producción y el desarrollo de gas doméstico, se mantiene un nivel de intervención absoluto en el que el consumidor, en la factura, más del 75% de los costes están regulados y son impuestos, y en el caso de Alemania, por ejemplo, y de la parte que no está regulada, el coste del CO2, el mix energético, etcétera, está intervenido. El problema de Europa en energía es un problema de intervención. Y además, ante lo que es una crisis energética como la que estamos viviendo, es absolutamente alucinante escuchar del gobierno alemán que no cierra las nucleares que quedan, los tres reactores nucleares que quedan, pero que los mantienen en stand-by. Pero vamos a ver qué más crisis tenemos que tener. Y, por otro lado, Francia está poniéndole trabas al gasoducto Midgat. Y, por otro lado, España genera un conflicto diplomático con su mayor suministrador de gas. Pero ¿en qué estamos metidos? Y ayer, esta semana, las renovables desplomándose por todas las bolsas europeas, porque la Unión Europea ha decidido que es que las renovables también les van a meter el hachazo regulatorio que ha sufrido ya la nuclear, la hidráulica, etcétera. Esto, un problema de intervencionismo no se soluciona con más intervencionismo. Lo que debería empezar a hacer la Unión Europea es, uno, eliminar ese subterrugio absolutamente ridículo de impuesto que es el precio del CO2 durante este periodo de crisis que nos cuesta a todos una cantidad absolutamente monstruosa y que, encima, no está siendo repercutido para mejorar la tarifa. Segundo, esa enorme cantidad de impuestos y de cargas regulatorias completamente externas al coste y al consumo de energía que tienen las tarifas. Y, tercero, abrir el mercado para que la inversión no esté constantemente burocratizada y penalizada, limitada, incluso prohibida. Un último punto, Daniel. No sé si le preocupa más que la intervención de los precios de los alimentos sea en orden a promover una dieta equilibrada que marca el Gobierno, o la mera intervención de los precios de los alimentos que no sabemos todavía cómo quieren realizarla a través de los supermercados. Pero, ¿cómo puede distorsionar todavía más el mercado y esa inflación una intervención otra vez con el término de esta nueva segunda temporada que es el topar, topar y topar? Sí, la invención del palabra, el palabra este de topar, que es una estupidez. Es una estupidez de tal calibre que me parece incluso haber que haya un solo economista que lo blanquee. Lo primero que tenemos que entender es que el Gobierno no tiene ni idea de lo que es el coste de la cadena de suministros en la alimentación. Lo segundo que tenemos que saber es que el que más se lucra de los costes de la cadena de suministros de la alimentación es el Gobierno, porque introduce mayores impuestos y mayores cargas en todas las partes de esa cadena, desde el campo a la distribución, el transporte y, por supuesto, a la parte minorista. De un tomate, aproximadamente, el 40% que paga el ciudadano viene de impuestos encadenados. Y lo que está haciendo el Gobierno, lo que está haciendo el Gobierno es lo de siempre, es lo de siempre, es decir mentiras, utilizar mentiras para, ¿qué? Para intervenir todavía más un sistema en el que lo que necesita es mejora en las cadenas de suministros y la mejora de las cadenas de suministros viene por la competencia, no por la intervención, no lo ha hecho nunca. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos suben los precios, porque el mayor beneficiario de la inflación son los gobiernos. Es curioso, Daniel, solo un apunte final, que donde se ha aplicado esto, que ahora plantea el Gobierno, plantea Yolanda Díaz, ha generado más inflación, ha generado desabastecimiento y ha alentado el mercado negro. Ojo en el camino en el que nos queremos meter. Pero vamos a ver, si es que parece que en España no seamos españoles y no nos acordemos de España. En 1956, a mediados de los 50, el Gobierno de Franco se dedicaba constantemente a hacer estas cosas. Decía, prohibía que subiesen los precios, ¿no? ¿Esto de qué estamos hablando? Estas medidas son puro intervencionismo que no genera ningún efecto beneficioso y, sobre todo, que además hace un daño mucho mayor precisamente a las partes más débiles de la cadena, que son los agricultores. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, por ese primer análisis del día aquí en Negocios Televisión. Buen día y buen negocio, Daniel. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias.